Inició en Medellín el Campeonato Nacional Sub-21 de Rugby Subacuático, que tiene como particularidad que los equipos están conformados por hombres y mujeres. Todos ellos buscan cupos en las diferentes selecciones Colombia. El Campeonato Nacional Sub-21 de Rugby Subacuático tiene una particularidad. Hombres y mujeres conforman equipos mixtos en el pozo de las piscinas César Zapata, debido a que no hay población suficiente en la categoría para conformar equipos de una sola rama. El hecho de que haya una mujer no implica que el equipo sea más de... En cambio, hace un poco más fuerte ver al equipo. Porque la mujer que esté ahí es porque realmente merece el cupo. En el agua, ambos sexos se enfrentan en un duelo deportivo que siempre está en procura del balón y con un poco más de cuidado por parte de los hombres. Si están acá es porque les gusta que les pegue. Pero también hay que tener cuidado con ellas, porque uno la lastima y no hay gente culpable. Entonces, eso trata bien a las mujeres también. Las mujeres con su agilidad y los hombres con su fortaleza hacen el complemento necesario para un buen partido de rugby subacuático. No es de golpear. Te das cuenta de que la persona que apenas está empezando a jugar rugby juega mucho al choque. Pero cuando ya lleva un tiempo, no es eficiente que te atrapen. Entonces, evitas que te cojan, evitas que te golpeen, evitas chocar. El club Ecomares de Antioquia busca durante este fin de semana el título del campeonato nacional sub-21 para ser la base de la selección Colombia que viajará al mundial de la categoría en Alemania.